La universidad es un periodo súper importante en nuestra vida y para bien o para mal nos cambia. Así que voy a decirles 10 cosas que yo aprendí en mi periodo universitario. Lo primero de todo, aunque estemos en clase con gente, no significa que tenga cosas en común con nosotros. En mi clase había gente con unas historias tan, tan diferentes, cada uno veíamos de lugares súper diferentes, personalidades que chocaban un montón, nada que ver, aunque estemos todos en la misma carrera, cada uno tiene una rama diferente, le gustan cosas diferentes. Hay gente en mi clase que tengo 0% de cosas en común y eso no es malo, solamente quiero decir que no es, por ejemplo, en el instituto que a lo mejor todos eran de la misma ciudad o que más o menos todos tenían los mismos amigos, venían del mismo país. En la universidad de repente estás con gente que absolutamente nada que ver con vos. Lo segundo que aprendí es a defender mi trabajo, o sea, vamos a ver. Hay muchos tipos de personas en la universidad y yo la verdad siempre tenía todo al día, siempre me hacía todos mis apuntes y yo siempre estudiaba para los exámenes, todo perfecto. Y hay gente que por otro lado se aprovecha, agarra los apuntes del resto y nunca jamás en toda la carrera estudian sus propios apuntes porque ni tienen y en vez de ir a clase están en el descanso tomándose un café, etcétera, etcétera. Y yo no era para nada así y al principio por tonta dejaba mis cosas por darle, no caerle mal a la gente. Pero al final tienes que aprender a defender tu trabajo, no sos ni mejor ni peor por no dejar tus cosas si las otras personas no trabajan. No hay que hacer el trabajo las otras personas, estamos en un grupo, todos deberíamos trabajar lo mismo y hay que aprender a cuidar de nosotros mismos nuestro orgullo y defendernos tu trabajo. Yo lo veo súper importante. Lo tercero que te enseña la universidad es a tener paciencia o al menos a reírte con la burocracia. Porque la burocracia es un desastre. O sea, cualquier persona que esté en una universidad, por Dios, si está en una universidad, que los papeles vayan rápido o que las cosas de ese tipo funcionen bien, escríbanme, díganme qué universidad y me paso para ver si es cierto porque mis ojos no se lo creerían. O sea, la burocracia es un lío. Y al principio te ponen loco con los plazos, con que los papeles no llegan ahora, con las firmas, con todo. Pero cuando llevas uno, dos, tres años, te acabas riendo o aprendes a tener paciencia o te reís y te resignás y seguís con tu vida al lado y dejando de lado toda la burocracia universitaria. Otra cosa que aprendes es a estar más horas en un edificio que en tu propia casa. Yo en el último año de carrera tenía clases por la mañana y por la tarde, de tercero y cuarto de carrera. A veces entraba a la universidad a las nueve y salía a las nueve y estaba doce horas en el mismo edificio. Claro, en el instituto estás acostumbrado que vas a la mañana, salís al mediodía y punto. Pero cuando tenés que hacer trabajos, cuando tenés que ir a la mañana, comer ahí, después de hacer trabajos, estás todo el día en un edificio que ni siquiera es tu casa. Estás ahí todo el día con gente yendo, viniendo, yendo, viniendo. Es más, yo tenía un amigo en mi residencia que cuando era la época de proyectos arquitectónicos, se iba un miércoles, desaparecía, volvía el domingo y había estado todos los días durmiendo en la facultad. O sea, es que me parece hasta paranormal, pero se hace. Así que van a aprender a estar mucho tiempo en la universidad. También aprendí a que tener metas a largo plazo es bueno. O sea, cuando empezás la carrera es como estás haciendo muchos trabajos y muchas cosas sin sentido, que no le ves futuro ni le ves nada, pero tenés la meta a largo plazo de tener un diploma y de hacer cosas que siempre quisiste hacer, como por ejemplo, en mi caso, ser publicista o ser fotógrafa. Y es como que estás en la carrera haciendo trabajo de teoría de comunicación y te desesperas, pero tenés tu meta, tu meta de que vas a terminar y vas a estar haciendo esa cosa que tanto tiempo quisiste hacer. Y entonces aprendes a tener metas a largo plazo que cuando tenías 16 años ni te lo planteabas porque ni te interesaba. También aprendes a que si no te gusta una asignatura no significa que odies todo ni que odies la profesión. Hay gente que a lo mejor el primer año llega y no le gusta ninguna materia y deja la carrera porque piensa que el futuro laboral es igual y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, sí, obviamente hay cosas que serán iguales, algunas teorías, algunas prácticas, pero a veces tenías materias y yo ya diferenciaba. Decía, bueno, esto es una materia de la carrera, pero esto no es lo que quiero hacer ni lo que voy a hacer. Y entonces separaba la universidad de lo que venía más tarde. Otra cosa que aprendes es que no tenés que tener claro qué vas a hacer después. No hace falta no tener una vocación súper clara porque la vida te va llegando por diferentes caminos y yo les juro que a mí me dicen en tercero de la carrera lo que iba a acabar haciendo al terminar la carrera y jamás, de los jamases, me lo hubiera podido imaginar porque vas poco a poco, poco a poco y al final te encuentras haciendo cosas increíbles que nada que ver con lo que tenías pensado cuando eras un pato mareado que no sabía qué hacer con su vida. Otra cosa que aprendí es que todas las pequeñas cosas que vamos creando al final tienen su resultado. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía muchos proyectos de fotografía. A lo mejor me iba domingos o me iba miércoles a lugares alejados de donde yo vivía y hacía un montón de autorretratos porque me lo pasaba bien o a lo mejor le damos sacado fotos a extraños en las calles porque me lo pasaba bien y fui haciendo mis propios proyectos o me di cuenta que de repente tenía muchos autorretratos que algunos estaba más o menos orgullosa y ahora, después de cuatro años, después de tres años, me están pidiendo un portfolio creativo y todos los trabajos que estoy mandando son aquellos que hice en aquellos momentos que me parecía que estaba haciendo cualquier cosa o cosas por diversión. Pequeñas cosas que iba haciendo al final es como que tuvieron todos sus resultados aunque en ese momento no lo supiera. Es un hecho que la universidad te cambia. No te cambia un día para otro, no te cambia un año para otro, no llegas el primer día y salís el último día y pensás ¡Dios, cómo cambió mi vida! Pero a lo mejor de repente te pones a ver un vídeo tuyo de principio de carrera como me pasó a mí. El otro día estaba sentada y me puse a ver un vídeo que grabé acá mismo o sea, acá y me veía y decía ¿Cómo puede ser que yo sea esa persona que está sentada ahí que le cuesta hablar a la cámara? El aspecto también diferente, o sea, nada que ver. Y te das cuenta de lo que cambia el tiempo, de lo que pasa en los años cuando nos obsesionamos con los segundos y es un cambio tan grande. Que no nos damos cuenta porque estamos viviendo nuestra época universitaria, pero cuando termina, te paras un momento y miras atrás. Nada es como era antes. A lo mejor, obviamente, una o dos cosas. Pero eso no es malo, no es bueno, es simplemente la vida y la naturaleza. Es como tienen que ser las cosas. Lo último que aprendí yo, y esto es personal, que es lo mejor que me podría haber hecho es irme de Erasmus, es irme afuera. Y yo invito a todos los que quieran y puedan hacer una experiencia en el extranjero, ya sea que Erasmus, como hice yo, ya sea irse a otro país a hacer un voluntariado. Hay voluntariados gratis, como el Servicio de Voluntariado Europeo, que si no subí el vídeo lo voy a subir pronto, es un voluntariado gratis. Lo más importante es irnos lejos de toda la gente que conocemos y estar nosotros mismos en un entorno que no tenga nada que ver con nosotros. Y cuando consigamos llamar hogar aquello que nos parecía tan extraño, vamos a haber crecido tanto que para mí es una de las cosas más importantes de mi época universitaria. Bueno chicos, déjenme en los comentarios algunas cosas que hayan aprendido ustedes de la universidad o si van a enterar si están nerviosos o si están en mitad de la carrera, qué es lo que piensan. Y bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos la semana que viene. Un beso muy grande.